Hola amigos de youtube y nuestro canal Aves de Corral es otro día más en nuestro criadero y como dice en el título de nuestro video hoy vamos a darles 5 consejos que ustedes tienen que tener en cuenta antes de convertirse en criadores de aves de corral ya sea de pollo, de pavo, de patos o en su conjunto de todos ellos hay 5 consejos que son muy muy importantes y ustedes tienen que tenerlos muy presentes antes de iniciarse pues en este bonito mundo que es de la crianza de aves a muchos nos apasiona esto y es por ello que voy a compartirles pues estos 5 consejos número 1 y para mí es el más importante de todos aunque muchos me dirán que no pero para mí si no tienes esto mejor no críes nada el número 1 el tiempo tienes que tener tiempo para ellos ya tienes que destinarles un tiempo para poderles dar de comer para observarlos, de que no se enfermen de que por ejemplo cuando ya están adultos algunos este por el tema de jerarquías a veces ellos se pelean, se pelean hay que ver si la, de darle algún tipo de solución y si no se puede a veces separarlos ver la forma, ver la forma de cómo solucionar ese tema es muy importante que nosotros destinemos tiempos para darle su comida para curarlos cuando están enfermos para darle su agua, para mantener limpio su corral es un tiempo que va a variar dependiendo de que cantidad de animales tengas por ejemplo tienes 2, 3, 4, 5 animales en un solo corral pues el darles de comer a diario te va a dar un te va a demandar pues unos minutos limpiar su corral una vez por semana también te va a demandar pocos minutos pero conforme tienes más animales y es que lo que me ocurre a mí también ya el tiempo va a ser mayor que tienes que destinar a tus animales yo si por la cantidad de animales que tengo a mí me ocupa regular tiempo y a veces se nos cruza con nuestros quehaceres particulares de casa, de trabajo y es por ello que nosotros de un tiempo hacia acá hemos visto por conveniente acortar esa cantidad de animales ahorita creo que no pasan de los 60 animales en algún momento tuve 150 los que siguen nuestro canal lo han visto en algún momento la cantidad de animales que teníamos pero ya hemos ido acortando esto para poderles dar una buena calidad de vida a nuestros animales sobre todo tiempo número 2 consejo número 2 a tener en cuenta antes de criar aves de corral tenemos que darnos cuenta o tener en cuenta mejor dicho de que sean animales de calidad que no sean animales enfermos animales que de repente son de descarte porque a veces en las mismas incubadoras pues al momento de los nacimientos ellos empiezan a descartar tienen unos parámetros los que son muy chiquitos los que no tienen los ombligos secos de repente los que no cumplen con el peso o tienen alguna anomalía física entonces van siendo descartados descartados muchos los aparten en cajas y luego los botan o simplemente los regalan y hay mucha gente que se dedica a recepcionar estos animales y luego llevarlos a los mercados y venderlos por ejemplo acá en mi ciudad los domingos se ve normalmente normalmente eso que la gente esta gente llega con sus cajitas y ponen incluso los pintan de colores para que sean más llamativos pero son animales que a las finales no van a lograr sobrevivir la gran mayoría porque son débiles porque nacieron por bajo peso porque se ve que están muy chiquitos no han terminado de formarse entonces estos animales a las finales todos se mueren o en el transcurso de su vida se van a enfermar te van a generar gastos y pérdidas entonces es mejor evitar siempre comprar animales en lugares que te den alguna garantía que sean serios ¿no? que o de repente que ya hayas comprado antes y te hayan salido buenos animales ahí hay que continuar o de repente si alguna persona te lo recomienda ¿no? te dice mira yo compré en tal lugar y me salieron buenos mira como están que bonitos están o si compras también este de animales adultos o o en proceso de crecimiento también hay que tener cuidado ¿no? hay que vengan sanos hay que aprender a diferenciar ¿no? los animales cuando están sanos el color de la cresta por ejemplo esos los gallos los pavos los ojos que estén vivaces que estén bien sus patas todo eso ¿no? eso sería el tema número 2 o el consejo número 2 vamos con el consejo número 3 y es la alimentación la alimentación de nuestros animales para ello tienen todo un proceso ¿no? y conforme ha pasado el tiempo y los años ¿no? los estudios han hecho de que existan ya tipos de alimentación para cada etapa de crecimiento de nuestros animales ¿no? normalmente por ejemplo aquí en nuestro criadero nosotros arrancamos desde que nacen los pavitos pollitos patitos arrancamos con el iniciador lo primero que le damos es el iniciador o preinicio eso se lo damos por una semana ya luego de la semana arrancamos ya con el inicio alimento balanceado ya luego de esa primera semana que arrancamos con el inicio hasta el primer mes es puro inicio del primer mes hasta el segundo tercer mes dependiendo del animal vamos a comenzar con el crecimiento el crecimiento más que todo depende del animal o de la raza ¿no? porque hay razas que el crecimiento se les va a dar antes por ejemplo los que son de granja se les va a dar mucho antes porque ellos crecen más rápido ¿y qué etapa más o menos cubre el crecimiento? el crecimiento ocupa más que todo lo que su mismo nombre dice su etapa de crecimiento es para que crezcan crezcan desarrollen 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 bien una vez que ya llegaron al tamaño que normalmente deben ser los animales procedemos ya con la etapa de engorde ahí ya comenzaríamos a engordar para darles el engorde de balanceado ahora nosotros complementamos la alimentación de nuestros animales también con verduras con algunos granos como maíz pero siempre tratando de no salirnos mucho del balance porque parte de la crianza de traspatio o la crianza casera va también con lo que es aprovechar los desechos de la cocina de las verduras las peladuras y todo eso para poder dárselo a nuestros animales ellos también lo van a aprovechar pero hay que saber hacer un balance ¿a partir de qué edad? yo recomiendo que a partir del mes se les empiece a dar primero hay que darles más que todo alimento balanceado ¿por qué? porque estos alimentos balanceados en lo que va de los años y las investigaciones han hecho de que estén compuestos exactamente para lo que necesitan tus animales ya tienen los nutrientes las proteínas las vitaminas exactas que necesitan tus animales entonces vamos a ayudarlos a que estos animales puedan preparar su cuerpo para afrontar su vida ¿no? entonces dándole un alimento de calidad luego del primer mes ya le vamos a empezar a variar ¿qué verduras pueden comer? las cáscaras de la zanahoria las hojas de la zanahoria lechuga del apio del ajol el zapallo alfalfa acelga algunos brotes que salen en el jardín hierbitas todo eso le vamos a poder dar a nuestros animales dentro de su alimentación va a ser un complemento pero no hay que basar su alimentación en solo sobras de cocina o en peladuras o en verduras ¿no? siempre que esté presente el alimento balanceado y también los granos ¿no? a veces maíz trigo arroz algunos le dan yo no les doy el único grano que por ejemplo yo les doy en mi criadero es el maíz y por ahí a veces trigo ¿no? pero otras este granos no comen su balanceado y comen su eh sus verduras también picadas mayormente alfalfa yo les compro su alfalfa hace un tiempo temido sembraba aquí pero me vino una como una plaga que empezó a malograrme toda la alfalfa y bueno decidí ya a matar toda esa alfalfa pero vamos a limpiar nuevamente y a ver si sembramos en algún momento bueno número 4 muy importante número 4 la limpieza amigos la limpieza de los corrales ¿ya? es muy muy importante para prevenir las enfermedades las enfermedades normalmente arrancan por la limpieza lugares muy sucios lugares donde no hay desinfección normalmente suele que traigan algunas enfermedades por ejemplo este es un corral voy a mostrar si ustedes lo han visto ya pero quiero mostrarlo en este video está vacío este corral ya ha sido desinfectado este corral cuando lo desocupamos automáticamente se limpió se sacó toda la la el guano que había lo barrimos y lo dejamos tal cual está luego se le echó un poco de de virkons que es un desinfectante y en el momento de que nosotros volvamos a criar o a a tener algún tipo de animales acá antes vamos a echarle cal un día o dos días antes le echamos cal también para matar este algún tipo de germen parásitos virus no que puedan estar presentes y que puedan ocasionar alguna enfermedad en nuestros corrales muy importante la limpieza también de los comederos la limpieza de los bebederos no darles de comer a los animales de forma adecuada en lugares también limpios porque a veces no se limpian los comederos no se limpian los bebederos los bebederos están sucios y ahí les vuelven a dar y les vuelven a dar y les vuelven a dar la comida y ahí se pueden ir formando hongos bacterias que esto va a hacer que nuestros animales se nos enfermen y otra cosa que es muy importante también hay que limpiar los corrales o sea cuando tú crías un animal mucha gente cría y así como está sucio todo lleno de excremento lleno de suciedad de barro incluso traen nuevos animales y los meten ahí sin haber limpiado y y así sigue y sigue y sigue un ciclo donde se va llenando de baterías puede generarse también problemas de parásitos piojos pulguillas todo esto que va a dañar a nuestros animales las pulguillas los piojos los piques eso va a hacer que nuestros animales adelgacen que no engorden que no quieran comer entonces hay que tener mucho cuidado cada vez que traigamos nuevos animales hay que darles un lugar limpio limpio y es como comenzar de nuevo de cero comenzamos una nueva crianza en ese corral con esos animales nuevos que han llegado no metamos 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 sobre lo sucio sobre lo sucio porque también sucede y he visto en varios corrales de amigos y de y de personas de que son criadores y que también en videos en youtube que el corral lo tienen pero como ya fuera lo último del lugar de la casa o del criadero lleno de desmonte lleno de cosas que no sirven bicicletas viejas cajas palos todo lo que ustedes pueden imaginarse que no sirve ahí y sobre eso crían a los animales ¿no? y eso está mal en los corrales tienen que estar limpios tienen que estar de manera que ellos puedan circular tranquilamente por ejemplo aquí ¿no? acá están nuestros tres pavitos que es el tamaño adecuado tienen su voladero tienen su comedero y tienen su bebedero y el espacio adecuado para que puedan mover sus alas para que puedan ejercitarse ¿no? y ellos están perfectamente ahí ahora los tamaños de los corrales ¿no? aprovechando también de que estamos hablando sobre este tema son relativos ustedes tienen que ver que los animales se sientan cómodos ya que se sientan cómodos porque por ejemplo hay medidas ¿no? por ejemplo para los pollos de engorde o los pollos blancos o doble pechuga ellos te dicen que deben ser 10 pollos por metro cuadrado de 10 a 8 pollos igual para las gallinas ponedoras es el promedio entre 9 8 a 10 gallinas por metro cuadrado pero es solamente para granjas para galpones que tienen pues 500 metros cuadrados ¿no? son enormes pero imagínate meter 10 gallinas o 10 pollos en un metro cuadrado o sea se van a volver locos van a ver picajes se van a empezar a picar entre ellos porque vas a generar estrés como ellos van a estar ahí en ese pequeño espacio se va a generar barro o que el guano no seque por falta de espacio enfermedades entonces es relativo ustedes lo que tienen que ver es que cuando es crianza casera de que haya el espacio suficiente que tengan el espacio suficiente para aletear para caminar para que estén sus implementos como comederos bebederos y demás ¿ya? así que ese sería el consejo número 4 en el tema de la limpieza consejo número 5 el consejo número 5 es los implementos tratar de que sean los implementos adecuados comederos bebederos por ejemplo aquí estos son los comederos que usamos para por ejemplo para esta pavita en un lado va su agua y en otro lado va su comida para los para los otros pavos este es el tipo de comedero que tiene su bebedero lineal su nido ¿no? y hay diferentes modelos y formas de comederos que actualmente ya no son tan caros ya no son caros estos comederos ¿no? y bueno casi en todas las ciudades los venden a no ser que sean ciudades alejadas un poco difíciles de conseguir pero normalmente en casi todas las ciudades ya los pueden encontrar en las agro veterinarias o las veterinarias este tipo de comederos que te facilitan te facilitan el trabajo y también te ayudan a mantener limpios nuestros corrales y que tengan una alimentación adecuada también o sea esos comederos por ejemplo pueden ir como son de tolva tú las llenas bueno acá no los llenamos pero como son pocos animales pero eso tiene para por ejemplo este comedero que estoy enfocando es para una edad juvenil de pollos o de pavos y tranquilamente ahí pueden comer entre 15 a 20 pavos ¿no? y tendríamos que llenarlo más y solito conforme van comiendo va bajando el alimento hasta que se termina igualito el agua este bebedero igualito de de galón o de bidón como le decimos se llena el tope y conforme van tomando va bajando y el agua se mantiene limpia ¿no? es importante los implementos que podamos tener ahora por ejemplo aquí tenemos una bandeja yo ahorita la acabo de ver y quiero explicar esta bandeja ¿para qué sirve? esta bandeja es una bandeja de plástico un plástico bastante duro ¿y qué hacemos con esta bandeja? aquí es donde echamos las verduras a los animales picaditas por ejemplo la lechuga la alfalfa que le echamos picadita se le echamos ahí no se le echamos directamente al piso al guano ¿por qué? porque como son productos verdes y están un poco húmedos un poco mojados eso va a pegarse con el con el guano o con el excremento si es que recién lo han hecho ¿no? va a estar húmedo ¿y qué va a pasar? van a empezar a comerse estas verduras con el excremento y ahí vamos a tener problemas de cocidia problemas de infecciones intestinales y los animales se nos van a morir entonces en lo que es implementos les sugiero que traten de hacer todo lo posible por comprar implementos especializados como los que tenemos acá que ya no son caros ¿no? porque muchos este he visto que tratan pues de hacer sus implementos caseros pero al final ustedes saquen sus cuentas y al conseguir todos esos este implementos porque a veces no hay todo hay que comprar una que otra cosa el tiempo el pasaje o la movilidad que les va a demandar ir a conseguir esos este esos materiales para hacer este comedero casero todo suma todo eso y al final a veces va a hacer lo mismo o sea vas a gastar lo mismo entonces mejor creo yo que te compras un bebedero por ejemplo estos 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 comederos que son comedero y bebedero a la vez ¿cuánto valen acá en Perú? yo los compro a dos soles cincuenta que viene a ser un poquito menos de un dólar será pues unos setenta centavos de dólar y todo el tiempo y todo el trabajo que nos va a ahorrar del tener este tipo de implementos entonces es bastante importante siempre el costo-beneficio hay que tener en cuenta siempre eso bueno ya vemos los cinco consejos básicos para iniciarse en la crianza de aves de corral esto en base a nuestras experiencias esto es solo en base a nuestras experiencias nada más que puedan haber otros más que de repente que yo haya obviado o que de repente no sea como yo les digo puede haber gente que pueda discrepar ¿no? pero es lo que a mí me funciona y yo les cuento en base a mis experiencias y como un plus un consejo adicional y también es importante y lo he notado los animales no son juguetes los animales no son productos de decoración no son adornos mucha gente los compra así ¿no? porque se vea bonito y nada más o por tenerlo ocupado a sus hijos se lo compran como de mascota le compran un pollito le compran dos pollitos no van al mercado papá cómprame este pollito y se lo compran y el niño tiene el pollito que lo agarra y más cuando son los niños de menor edad de un año dos años de tres años tienen el pollito y lo estrujan lo aplastan empiezan a jugar como si fuera algún muñequito y no tienen en cuenta que los pollitos o los pavitos o los patitos son seres vivos y son bebitos son seres que recién han nacido y que tienen que tener muchísimo más cuidado que un animal ya adulto ¿no? tienen que tener una temperatura adecuada para que puedan desarrollarse ¿no? y los chiquitos o los niños empiezan a jugar con ellos hasta les dan de comer cualquier cosa piedritas pepitas les dan incluso botones tantos casos que se ven así que hay que tener en cuenta que no son juguetes no son productos decorativos ¿ya? bueno estos serían los consejos que les quería dar a ustedes amigos seguidores de nuestro canal invitarlos también para que puedan ver todos nuestros videos ya son cerca de 100 videos que tenemos en nuestro canal Aves de Corral si quieren contactarse conmigo lo pueden hacer a través de nuestro Facebook en la pantalla principal de nuestro canal en una esquinita hay un simbolito de Facebook y dice Aves de Corral ustedes den clic ahí y les va a mandar automáticamente a nuestra página ahí me escriben ahí podemos conversar o también pueden dejarme sus mensajes en los comentarios ¿ya? pueden dejar los mensajes en los comentarios de repente ustedes quieren algunos consejos o de repente hacer alguna acotación sugerir algunos temas lo pueden hacer también en los comentarios siempre les pido por favor porque cada vez que me haga un comentario dejen también de qué lugar me están escribiendo de qué ciudad nos están viendo es para mí bastante importante poder saber todo eso bueno no olviden de si es que les gustó este video darle like de suscribirse a nuestro canal y también de activar la campanita para que cada vez que subamos algún video puedan ser notificados espero que sigan pasando un excelente día y siempre pendientes de nuestro canal Aves de Corral cuídense y chau chau y nos vemos nos vemos que